1, 2, 3, probando sonido, sí, súbela, súbela el beat, está sonando, John Pro en el micro, La Casa Estudio con Arion, y esto dice, quiero dedicarte y demostrarte el sentimiento, amor del bueno, verdadero, yo no miento, te pienso cada día de mis días, te lo demuestro, hasta ya te escribí poesía, explicarte de manera diferente, te lo he dicho, no me importa el comentario de la gente, igual te quiere el corazón, los recuerdos los guarda en la mente, para recordarlos cuando te encuentres ausente, me enamora el recuerdo de tus besos, me habla que te quiere el sentimiento, no puede olvidarte el pensamiento, el cielo de su estrella necesita este momento, me enamora el recuerdo de tus besos, me habla que te quiere el sentimiento, no puede olvidarte el pensamiento, el cielo de su estrella necesita este momento, solo deseo algún día decirte mi amor, tú eres la única que llenas mi alma con valor, el me gustas ya está hecho realidad, el te quiero te lo supiste ganar, con sonrisas y miradas me has logrado enamorar, sigo al te amo, no lo puedo alcanzar, no quiere que lo sienta, hasta que te puedas olvidar, es que tu mente y corazón en manos de otro estará, pero tus sentimientos los voy a conquistar, sé que algún día me los voy a devorar, no dejes que nadie arruine el amor, si tú me quieres de verdad, me enamora el recuerdo de tus besos, me habla que te quiere el sentimiento, no puede olvidarte el pensamiento, el cielo de su estrella necesita este momento, me enamora el recuerdo de tus besos, me habla que te quiere el sentimiento, no puede olvidarte el pensamiento, el cielo de su estrella necesita este momento, Necesita, necesita este momento Sin querer queriendo ya estamos viviendo momentos felices Ya le estamos compartiendo, primer beso que me diste esa noche Fue tan dulce que lo repetimos en el cole Me imagino a dos almas que se unen por razones Sintiendo la pasión y la dulzura al unir los corazones Entre tú y yo algo hermoso sucedió La imaginación salió de la mente y se esfumó Pero algo si quiero contigo, por favor eres mi vida Quédate conmigo, no solo por un rato Solo hasta viejitos, aroma que tú llevas Es como estar en un jardín de rosas Es tan rico tu olor, eres grandiosa Tantas mujeres para mí la más hermosa eres tú Y única en el mundo, miradas que reflejan que te quiero A cada segundo palabras sobrarán A cada segundo palabras sobrarán A cada segundo palabras sobrarán A cada segundo palabras sobrarán